Bienvenidos a Tokio Sushi, en Freire 131, que nos ha cedido su casa acá en la ciudad de Linares para que realicemos esta tercera emisión de Equilibrio Comunal, Hablemos por la Verdad. Tenemos un invitado muy especial, hermano de una exfuncionaria de la Municipalidad de Linares que a juicio de la familia fue asesinada, a juicio de quienes han hecho la investigación, fue suicidio. La ciudad de Linares exige claridad respecto a este caso, exige justicia en un caso que se ha transformado en un caso emblemático para nuestra ciudad. Son muchos los casos que se han sucedido, son muchos los casos que se han tratado en esta plataforma. Marcelo Campos, usted que ha conocido de cerca el caso, tiene antecedentes que también puede aportar a través de nuestro invitado de hoy. A ver, primero que nada, yo creo que aquí la presentación tiene que ir a Camilo. Él es la persona que hoy día nos va prácticamente a pautear la conversación porque es el hombre ancla, el de la información, el que no ha descansado, el que no duerme y el que insiste con sus propios recursos porque hoy día están de vacaciones los administradores de justicia. Camilo, por favor, saluda a Linares y el micrófono es tuyo. Un saludo a todos ustedes que están presentes acá y a toda la gente que los está mirando en este momento. Bueno, Camilo, desde la última ocasión que estuviste en este programa a día de hoy, han pasado varios meses, han habido varias conversaciones, siguen adelante las investigaciones, queremos saber qué está sucediendo, cuál es la última novedad que nos puedes entregar para quienes están exigiendo justicia en el caso de tu hermana. Bueno, si no, nosotros, bueno, te podría escribirte un libro de cómo ha sido nuestro andar como familia y sobre todo de quien te habla. Creo que van a ir grato estar acá hablando de un tema tan doloroso como la pérdida de un ser querido. No obstante eso, estamos con las convicciones más claras que nunca y convencidos de que teníamos que llegar a la verdad, al derecho que tiene cualquier ciudadano que haya pasado a situaciones como la muerte de mi hermana, en donde el Estado tiene la obligación de entregarte la verdad referente a qué pasó con tu ser querido en donde el sistema hasta el día de hoy no lo ha demostrado, no lo ha explicado en forma objetiva, transparente, investigativa, qué pasó con Catita Vázquez. Y esa es nuestra lucha. Nuestra lucha es llegar a la verdad absoluta, a la verdad real. Lo que pasó antes, durante y después de la muerte de mi hermana. Y eso al final creo, tristemente para nosotros y para quien te habla, que fue el que encontró a mi hermana, creo que hemos tenido más respuesta nosotros en forma autónoma, en forma particular, que en este caso del sistema. Ustedes han tenido más respuesta de parte de las investigaciones que han hecho ustedes, más y de acuerdo a esas investigaciones internas, ¿qué han logrado establecer? Nosotros, mira, si nosotros acá y quien te habla siempre les pidió al sistema, en este caso policía, carabineros, tanto como investigaciones y fiscalía, que se nos hablase con la verdad y que trabajaran como corresponde que trabajen en procedimiento de cuerpo, hallazgo de personas en plena vida pública. Yo, a Dios Gracia, tengo conocimiento de eso, puesto que trabajé muchos años en lo que es carabineros de Chile. Entonces, obviamente manejaba el tema un poquito más allá de que cualquier persona común y corriente que trabaje en el día a día. Y, obviamente, cuando llegué allá y encontré a mi hermana en las condiciones que estaba, me pareció extraño, pero no porque sea hermano de Cata, sino porque claramente la posición que tenía ella, por darte un ejemplo, ese día había llovido una semana, aproximadamente, mayo, 29 de mayo, 28 de mayo, para serte exacto, en donde acá había viento, o sea, era atroz, una semana súper compleja, y en donde encuentro a mi hermana en un camino sin luminaria, vegetación por ambos lados, lleno de barro, entonces la encuentro, me bajo, en la carretera había conocido el camino, no sabía dónde ella vivía porque nunca fui a su casa, donde vivía con su pareja, y en 50 metros yo quedé embarrado entero, pero embarrado entero, y todos los que estaban ahí, los carabineros, están todos embarrados, pero curiosamente, lo que a mí me llamó más la atención, era que mi hermana andaba con unas bocaneras, unas botas bocaneras, no sé el nombre técnico, así que con un terrablén, yo tenía nada de barro, entonces, yo la miro, miro su rodilla flextada, su cartera en el suelo, y lo primero que le digo al funcionario, porque él me señala, oye, tu hermana, me quedaron sorprendidos, sí, le dije, mi hermana, pero yo no quedé para nada choqueado ni nada, que realmente, es la relación que uno tiene, y le empiezo a manifestar que por qué me mencionaba que mi hermana se había quitado la vida, entonces le digo, yo, ¿pero no te parece extraño la posición, las botas, o tú asemejas que porque una persona esté colgando, o suspendió una correa, se quitó la vida, no puede estar drogada, no puede estar, la pueden hacerme aficionado, pero yo automáticamente, pero de sentido común, no de que me queda policía ni nada por el estilo, y es desde ahí, en donde empieza todo este manto de regularidades, porque desde ahí le empiezo a mencionar a ellos, o sea, pasa un lapso de tiempo, llamo a la pareja, la pareja me menciona que hubo una pelea el día anterior. Camilo, me gustaría que más que nada contextualices de lo que estamos hablando, porque puede haber mucha gente que nos está viendo, que a lo mejor no conoce la historia de tu hermana, entonces partimos de que ya había pasado esto, entonces me gustaría que tú señalaras la fecha en que ocurrió esto, Camilo, el lugar en que ocurrió... Claro, la fecha fue el día 28 para 29, supuestamente según el servicio médico legal, donde, de mayo del 2018, donde ella yacía muerta en ese camino, entonces, obviamente yo llegué ahí, por casualidad de la vida, como trabajaba un carabinero, un policía escucha el nombre por radio, porque están todos unidos a las radios, y él le sonó el nombre, entonces fue a buscarme, y por gusto de eso yo llegué, si no yo no tenía que borquear llegado, y desde ahí donde yo le exijo a los entes policiales, empiecen a hacer la pega, y que la hagan de buena manera, ¿cachai? ¿Cómo fue caratulada en un principio la causa por la fiscalía? Yo creo que de un principio yo estoy en la idea preconcebida, tomando las palabras del carabinero, al cual yo me entrevistó cuando llegué ahí, de que porque viene una persona colgada, se quitó la vida. ¿La fiscal se constituyó? No, no, yo le exigía, yo le exigía a todos. ¿Y cuántas horas después llegó la fiscal? La fiscal nunca llegó. ¿No llegó la fiscal? No llegó el fiscal o fiscal, el fiscal era, me acuerdo que apellido Villagra, el que estaba de turno. Entonces cuando tú empiezas a decirle a los entes policiales que están ahí, que tu hermana vivía 500 metros de ahí, que hubo una pelea el día anterior, que la misma pareja te lo mencionó, que él estaba ahí, que un callejón sin salida, donde tienes que echar y salir por el mismo camino, es donde tú te preguntas, bueno, ¿qué está pasando? Porque se supone que en situaciones como esas, donde tú tienes que ir así, ya a raudo, es donde vivía y entrevistar a las personas que vivían con ella. Y es donde yo siempre tuve la respuesta que no, que no correspondía, que no tenía lesión atribuida a terceras personas, y que producto de ellos no tenían por qué ir a concurrir a la casa por donde pasaron por fuera. Entonces yo ahí quedé como preesplejo y donde al último, era tanto mi insistencia, le dije, mira ya, ¿sabes qué? A los PDI, ¿sabes qué? Mira, si mi hermana sigue toda la vida, perdón, necesito saber qué gatillo en ella para tomar esta determinación. Entonces te pido, por favor, que vuelvas a la casa, hables con la pareja, porque no pensaréis que voy yo, y le preguntes a las últimas personas que vieron con vida a mi hermana, ¿qué pasó para que haya tomado esta determinación para yo poder transmitirle a mis padres y decirles lo que está ocurriendo? Camilo, ¿es cierto o es mito que la pareja de ese entonces de Cata, cuando fue a declarar, iba con su cara rajuñada? Sí, de hecho los funcionarios municipales que fueron a verlo, de nombre del alcalde para abajo, porque el señor Osandón no era... Todos pendientes de él. Todos fueron a verlo. Fueron a la casa a presenciar como estaba y el tipo estaba en una pieza encerrado con un rajuño en la cara. Eso nunca fue tema de investigación tampoco. No sé, es que yo creo que para el ente investigativo el tema era solamente poder corroborar su tesis, no hacer suicidio. No, pero yo te pregunto a ti, tú has hecho el trabajo, ¿está dentro de la carpeta investigativa que se haya analizado los rajuños si fueron producto de que ella se estaba defendiendo? ¿Si fueron producto de una pelea que tuvo como pareja? Es que eso es lo curioso, Marcelo, porque acá nunca se investigó, nunca se indicó, nunca se hizo un trabajo proligio a mí ver, a la ver de mis peritos, a los cuales hemos contratado con mucho esfuerzo. Acá, disillenamente, si es un trabajo superficial y netamente, si tú me lo preguntas a mí, va a poder sustentar la tesis del suicidio netamente. O sea, acá... Por ejemplo, tú, en la otra entrevista que tuvimos, te preguntamos, el tema del vínculo, que el vínculo es la cuerda o el elemento con el que se colgó, cualquier persona, se llama vínculo. A ti en una reunión con la fiscalía, yo voy a hablar las cosas como quiero que se digan. La fiscal te informaba que estaba todo analizado, y que le calzaba perfectamente el vínculo en la marca del cuello a catida. En este caso, fue la doctora que te aclaró de Santiago a darme el diagnóstico de muerte, puesto que el joven que estaba antes había puesto la duda, porque él me dijo textual, yo le pregunté dos veces junto a mis padres, disculpe, doctor, ¿usted no tiene la certeza de que el vínculo le haya gocenado a la muerte a mi hermana? No. Se lo voy a preguntar por segunda vez, doctor. ¿Usted no tiene la certeza? No. Ya, doctor, no leemos más. Sumado todo lo que había pasado, el más proceder, créeme que ahí se me generaron muchas más dudas, porque te lo está diciendo el servicio médico legal, el doctor que era de turno en ese entonces acá en el servicio médico linares. Es cierto que cuando tú le preguntaste a la doctora si ella había medido el vínculo, y tú le dijiste cómo lo iba a medir si el vínculo estuvo... Mira, apartamos apartamos de la base que la fiscal en jefe no me quería dejar entrar a la oficina. Ya, apartamos de esa base. No me dejó entrar. ¿El nombre de la fiscal? La fiscal en jefe. La única que hay. Solamente, 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 solamente mis padres, tú puedes comprender que dos papás a los cuales a una hija se le muere el día anterior se encuentran en condiciones de entregarle un diagnóstico de muerte, de causa de muerte. Mi papá estaba enchoqueado, Marcelo. Miraban para todos lados, tú le puedes decirle cualquier cosa y lo más probable es que te dicen que sí. Y le pasa a cualquier papá. Por eso yo ese día cuando encontré a mi hermana no llamé a nadie, Marcelo. Yo quería vivir ese momento, yo me quería quedar y yo quería saber, ver qué hicieran en el trabajo porque lo normal y para todas las personas que lo están escuchando es triste y fuerte lo que les voy a decir pero cuando a ustedes si un día les toca situaciones como esas lo normal es que tú tomes tu ser querido y lo saques de ahí contra mí y la hacen el crimen. Tú haces eso y yo creo que ocurre el 99,9% los entes policiales hacen esto, la fiscalía hace esto puesto que tú contaminaste todo y las pruebas se contaminaron como se dice técnicamente. Yo hice todo lo contrario y lo hice por eso para buscar la verdad referente a qué pasó con mi hermana. Ahora hay un hecho Camilo que dice relación con el día en que ocurrió el hecho de la muerte de tu hermana que es que una persona un lugareño pasó a eso de las 8 de la mañana a las 7 y media de la mañana por el lugar y no vio a nadie colgado del árbol en que estaba tu hermana después colgado. Por lo tanto ella fue colgada después de las 8 de la mañana y tú señalaste además que sus piernas no estaban estiradas no estaban los zapatos embarrados en circunstancias que había sido un día lluvioso supuestamente se trasladó sola hasta ese lugar para ponerse el vínculo y ahorcarse. Eso ¿qué hizo la fiscalía por los efectos de desvirtuar todos esos hechos y no seguir con su tesis del suicidio? Mira yo se lo dije desde el día 1 a la fiscalía ahora para terminar la pregunta de Marcelo y sigo con la tuya y tú me preguntaste ¿quién me dijo a mí que había probado algo en el cuerpo? Fue la autora que me trajeron a poner la verdad referente a la duda y en eso fue la autora la cual me menciona porque yo entré a la oficina después disculpa obligado golpeé y mi insistencia entré ya explicamos dijo cierto personaje ahí fiscalía jefe entonces yo insistiendo porque yo soy el que evitó el que presenció no a mis papás va la autora y me dice joven acá no hay nada más que hacer su hermana se quitó la vida periciamos desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza el vínculo o correa le calza en forma exacta en el cuello ni un milímetro más ni un milímetro menos y donde yo le menciono y le digo pero que vínculo correa doctora textual parece que lo tengo hoy día porque habían pasado casi dos años la correa es que tiene que ser la correa de su cartera doctora porque la correa que tenía puesta mi hermana en el cuello la de estos señores la dejaron botada allá en el camino entonces cuando tú tienes ese nivel de respuesta de un ente investigativo PDI Fiscalía en Jefe Servicio Médico Legal y una doctora directora Servicio Médico Legal según tengo entendido tú dices bueno ¿qué está pasando? porque claramente la mentira estaba rodeada por todos lados porque nadie le dijo a esta doctora que estos señores detectives que el vínculo le habían dejado botado allá y que peor aún en la noche habían vuelto a enrollarlo y a esconderlo en las moras Marcelo y eso es real eso es un hecho concreto ¿y qué dijeron cuando tú les manifestaste esa verdad? miraban para todos lados Marcelo miraban para el techo para el cielo ¿sabes lo que me dijo? que ya es una falta de respeto enorme me dijo no se preocupe joven que a estar se fotográfico y le podíamos mandar a hacer mil correas le dije y la huella también me la va a mandar a hacer doctora por favor le dije somos personas humildes pero es una falta de respeto a mi inteligencia ahora Camilo muchos pueden pensar de que aquí hay una tesis de parte del cuerpo investigativo versus la tesis de la familia pero aquí vino un perito hizo un metaperitaje y es un tanatólogo pero de alto prestigio internacional el señor Luis Rabanal sí entonces ¿qué es lo que les dice el médico después que hace la autopsia que ustedes pagaron para hacer el trabajo que ustedes señalan no hizo la fiscalía? es que por eso te digo yo creo que nosotros con toda esta mante duda que te reciente mencioné con este nivel de respuesta del sistema claramente nuestras dudas nuestra pena y nuestra inquietud era más grande puesto que teníamos policías que no actuaron como corresponde hacerlo y aún peor yo diciéndoles lo que tenían que hacer que eso es lo más tremendo y después tiene su nivel de fiscalía servicio médico legal no nos quedó otra más que ver la posibilidad de traer un perito externo que estuviera acreditar en el ministerio de justicia para que pudiera determinar si eficientemente que pasó en el cuerpo de mi hermana donde tristemente para nosotros felizmente yo digo tampoco es feliz porque eso tampoco te pone feliz pero si tranquilo le realiza días posterior a la autopsia a mi hermana y termina en base a a su pericia forense extrae muestras de tejido desde el cuello donde se produjo el surco o marca mitad para el servicio médico legal y mitad para el servicio y para nosotros lo manda en cadena custodia doctora Cerda Santiago para realizar el estudio histológico que se le llama y que se debe realizar a todas las personas por causa de muerte parecido o que tiene mi hermana donde curiosamente no hay infiltración sanguínea en todo el tejido el cual petició la doctora Cerda no hay infiltración sanguínea y la única y la única respuesta a que no hay infiltración sanguínea es que ese tejido al momento de ser colgado ya era muerto mira un par de antecedentes que no es menor quien hizo el peritaje para la familia algunos antecedentes médico de la universidad de Chile se desempeña como médico forense desde el año 94 hasta el 2004 laboró en el servicio médico legal colaboró en áreas de tanatología toxicología histología y clínica forense miembro fundador de la sociedad de medicina legal y criminalística de Chile máster en ciencias forense de la universidad de Valencia de España perito legista defensoría penal pública de Chile para que sepan quién es el doctor Rabanal quien hizo después el meta peritaje ha participado en peritaje en el caso de investigación de las muertes del poeta Paulo Neruda del ministro de interior de defensa en el gobierno de Salvador Allende José Toa y del mentado caso del niño Rodrigo Anfrum que murió a los 6 años secuestrados asesinados en junio del año 79 hay una gran cantidad de casos donde el doctor Rabanal incluso ahora hace poco fue imagínate declarado es el único declarado gobernador de la asociación mundial de medicina forense de hecho el último la última que conversé con él fue declarado para ese máster el único sudamericano el único sudamericano ojo con esa obtención entonces imagínate el nivel de profesional que me está diciendo a mí textual hay un video por ahí en donde lo entrevista y dice que se quiso ocultar una real causa de muerte él lo dice textual o sea yo por eso te lo digo yo solamente la conclusión del informe es muerte atribuible a tercera persona es claro él es categórico acá acá se quiso y respecto a lo que pregunté en delante que ha hecho la fiscalía para ir en contra de lo que ha señalado justamente esta eminencia desde el punto de vista de la tanatología esto es lo más penoso para nosotros para la familia al final creo que la fiscalía hasta la edad de hoy nos dice que se trabajó mal pero que eso no indicen el resultado y yo lo único que le hemos pedido a la fiscalía de mil y una formas es que nuestros peritajes particulares nuestras investigaciones con estos señores que han trabajado en el sistema público y trabajemos en conjunto y lleguemos a un consenso final en saber qué realmente pasó con Carita pero hemos recibido siempre una negativa Camilo tú dices que ustedes han avanzado mucho más que la investigación oficial ¿qué conclusiones son las últimas que ustedes pueden sacar respecto a este caso? nosotros lo que tenemos acá es que le hemos pedido de mil y una formas nuestro abogado y te lo puedo decir mi abogado te puedo traer tu libro de diligencias que le hemos pedido a la fiscal que llega a la causa que es la fiscal Camlecoria Gamaño que nos puede entregar el antes y el durante y el después de una persona que ya se ha muerto y cómo tú lo puedes entregar tan simple como el registro llamado para ver a quién se llamó a quién no se llamó y si eso condice con la declaración que en este caso se va a la pareja tú puedes creer que ya para los dos años todavía no nos traen el registro de llamado de la persona que pasaba una semana fue a cambiarse prepago y a borrar sus planes tú te entrevistaste en un momento con el alcalde para justamente hacer las consultas de qué es lo que había pasado con el registro de llamado de los teléfonos que eran fiscales del señor Osandón cuál fue la respuesta que él te entregó eso pasó pasado un año yo creo que él me lo entregó netamente porque al final lo emplacé públicamente para poder entregármelo a mí me hizo costado que se entregue con la última semana no, me entregaron un registro que ya sabes que esto es como risa mi risa no es de reírme porque ya es de ironía de rabia de impotencia curiosamente en los últimos tres días el teléfono fiscal no hubo registro pero en todo el año hubo registro pero sabes lo que me parece raro porque yo revisando la causa me encontré con que el alcalde Linede en el mes en el meses después de la muerte de Catita presentó en nombre de la municipalidad una querella criminal en contra de los que resulten responsables si él presenta una querella criminal uno siempre uno de los requisitos de la querella es solicitar diligencia a la fiscalía de investigación me parece pero grullo que si él está presentando una querella criminal contra los que resulten responsables como alcalde Linede lo primero que tendría que haber hecho como abogado él y el abogado de la municipalidad es acompañar junto con la querella los teléfonos para que siguieran el tráfico de las telecomunicaciones de esos teléfonos antes y después de la muerte de Catita Vázquez voluntariamente en esa querella no lo hicieron tampoco lo hicieron después dentro de la investigación sino que esperó que la fiscal una vez que usted insistieron tres, cuatro y hasta cinco veces para que entregaran esa información hizo esa entrega y entregó prácticamente nada eso fue lo que a mí se me entregó en manos a mí me hubiese encantado que lo hubiese entregado directamente a la fiscalía y como jefe en este caso o el municipio la verdad que te entregó un documento no oficial el oficial o sea el documento que se me entregó a mí es el documento que supuestamente le entregaron desde la compañía yo desconozco si oficial o no oficial puesto que yo no lo retiré personalmente de la compañía quiero pensar como justo los tres últimos días de la muerte Catita no hizo ninguna llamada a ese teléfono y el aparato telefónico en sí te lo pasaron te lo hicieron ver no el señor Osandor nunca entregó nunca entregó el teléfono al señor fiscal y ellos tampoco nunca se lo pidieron como nunca entregó tampoco el notebook que tenía de uso fiscal él nunca entregó según lo que tengo entendido yo él nunca entregó nada del cargo fiscal que tenía que ostentaba hasta cuando trabajó en la municipalidad nunca hubo intención de llegar a la verdad de buscar yo creo yo creo la intención que hubo Marcelo fue de materializar su verdad la de la fiscalía hicieron hasta lo imposible por desvirtuar el informe del doctor Rabanal hicieron hasta lo imposible por desvirtuar todos los hechos contradictorios y la mala investigación que se hizo en su momento con el objeto de seguir con su tesis su verdad judicial que claramente es distinta de la verdad material de lo que ocurrió ese día con Catita Vázquez yo mira yo insisto y yo lo he repetido incansablemente nosotros jamás jamás culpamos a nadie tú puedes buscar las grabaciones de todas las notas que me hicieron nosotros jamás culpamos a nadie nosotros lo que queríamos era una verdad objetiva saber qué pasó pero lo que tenemos ahora es un cúmulo de mentiras omisiones y mal proceder creo que el caso de Catabasque está como está porque las personas que tenían que haber trabajado después de buscar la verdad no lo hicieron y creo que las únicas personas que buscaron la verdad fue la familia quien te habla que no hemos parado de poder buscar explicaciones y que el sistema nos entregue una verdad la cual tenemos el derecho y el Estado tiene el deber de entregarse tu teoría es que se encubre entonces yo lo que quiero lo que quiero saber es que qué pasó quiero saber hasta el día de hoy pero porque eso es mayor es que se trata de encubrir a mí me encantaría poder responderte esa pregunta pero yo no lo sé yo no sé si tu funcionario porque él los llevó a trabajar así y es lo que les pedió y le pedí hasta el fiscal regional usted tiene la potestad y la condición que tiene ahora de poder entregarme tomarle declaración a estos señores a cada uno de los que estuvo ahí y preguntarle qué los llevó a actuar de esa manera si yo les pedí que no lo hicieran si eso es lo grave intencional o no doloso o no yo no soy quien para decirlo es el sistema el que tiene que entregarte esa respuesta el sistema de cerrado no está funcionando y seamos realistas porque no es solo tu caso es el sistema Camilo no yo está el de la señora Adriana que fue encontrada degollada dentro de un canal y no hay ningún resultado con respecto a eso está el caso de Cristóbal que hace muy poco el año pasado fuimos varios los que participamos en la búsqueda de él donde para mí me llama mucho la atención que en el caso de él se empieza a trabajar de la búsqueda de Cristóbal desde el último punto donde él fue visto en el caso de Catita no se trabajó desde el último punto donde ella estuvo viva en cambio en la norma de la búsqueda de alguien que desaparece desde el último punto donde fue visto por alguien o de donde se cree que estuvo en el último momento ¿por qué no pasó con Catita? tenemos el caso de Ignacio Canales también una muerte bastante extraña y matonesca en un lugar dentro del radio urbano tenemos el caso de este joven no recuerdo el nombre que fue asesinado apuñalado para el 18 de septiembre allá en Guapibajo donde tampoco sabemos respuesta el joven que encontraron quemado en el embalse de Sancoa en extrañas circunstancias donde tampoco se sabe nada un joven extranjero que fue encontrado quemado también en el patio de una casa y extrañamente fue muerte accidental y se quemó tenemos el caso de Diego vamos a conversar un ratito más porque Cristian también está acá en el segundo bloque nos va a acompañar que él fue arrastrado por dos kilómetros por un psicópata un asesino y donde la suciedad la investigación es tremenda donde las respuestas que le han dado a esa familia también son irrisorias y vergonzosas el caso de Catita hoy día se convierte en uno más de los tantos que hay en Linares donde ha habido una negligencia tremenda de los entes encargados de investigar y de entregar respuestas para que las familias tengan paz tengan tranquilidad de lo que pasó a sus víctimas esa es una realidad tenemos a Camilo aquí porque él es emblemático en la búsqueda de esa verdad y hoy día le está siguiendo su paso Cristian que luego va a conversar con nosotros que está en el mismo camino de saber por qué después de un mes se le entregó la investigación a investigaciones donde carabineros que estuvo trabajando en la investigación ni siquiera dejó registro de los videos de las cámaras en el trayecto que ese vehículo salió porque ni siquiera han sido capaces de encontrar un Toyota Yaris con llantas de color gris como tú lo mencionas Marcelo es grave pero sabes lo más grave que hay acá y te lo digo con mucha responsabilidad puesto que lo dividió en carne propia yo creo que la responsabilidad la más grande que hay acá o la gravedad o la preocupación que debemos tener todos como ciudadanos te lo digo de los ciudadanos comunes y corrientes no porque ese hermano catabasque es ver es ver en el caso de Catita como todo un sistema y cuando digo sistema te puedo nombrarte innumerables instituciones personas particulares que han contribuido para que el tema de catabasque esté como esté es preocupante que un fiscal regional el cual yo me entrevisté con él en su oficina y le manifesté antecedentes fidedignos Marcelo le expliqué con lujo y detalle avale el trabajo de cuál es aquel hoy en día él dirige y cómo lo avaló poniendo una queja a una jueza cierto en la corte de apelaciones de Talca yo esperaba otra respuesta de él y tristemente para todas esas familias que tú mencionaste ahora van a tener una respuesta concreta seria y una respuesta que dé a favor de esas familias porque si conmigo mostrándole peritajes particulares de doctor Luis Rabanal que usted lo mencionó peritaje investigativo abogados de prestigio abogados que solo ven el currículo no te toman en cuenta qué les queda a esas familias que recién mencionaste Marcelo eso tú lo acabas de decir qué les queda a ellos la pregunta que te iba a hacer yo ya justamente lo que dijiste recién que no obstante todo lo anterior nos encontramos con una fiscalía que pide el cierre de la investigación y producto de eso tú obviamente no estando contento con la investigación pediste una entrevista con el fiscal regional que en su momento accedió a reabrir la investigación ya que se realizaron las diligencias que usted había solicitado pero no obstante en este caso se abrió una lista distinta que es la lista del caso de obstrucción a la investigación que fue una querella que presentaron ustedes como familia en contra de una persona en particular don Cristian Aguirre por dichos que realizó a una funcionaria de investigaciones en que da a conocer ciertos hechos que podrían haber desviado justamente la investigación de la fiscalía respecto de esa obstrucción a la investigación ¿qué ha pasado? bueno esa fue la causa que ahora último la magistrada Oblea determinó que no se puede cerrar y ahí no se puede cerrar ¿por qué? porque nosotros le hemos pedido incansablemente la declaración del señor Osandor en donde como te nombré anteriormente el sistema blindado a este señor que se escondió del día 1 autosiendo amenaza en donde nosotros lo autodenunciamos para que eso no se investigue y la fiscalía que hoy día lleva la causa en este caso la fiscal Carmen Gloria sustente sus dichos dentro de un tribunal porque ella dijo explícitamente dentro de un tribunal que nosotros los tenía blindados protegidos porque la familia había amenazado y yo le pregunto hoy día y le pregunto al fiscal regional muéstrame la amenaza pero el testigo protegido era quien cuidaba quien cuidaba al señor Osandor y él entonces ahora la queja disciplinaria para aclarar el tema dice relación porque no quiso abrir la investigación o porque no quiso entregar cierta información de la carpeta investigativa porque la fiscal se niega y se ha negado desde ahora a tomarle nuevamente declaración al señor Osandor aduciendo que el señor Osandor está con demencia senil ese es un tema importante porque tú en esta causa pudiste ver algunas cosas que te llevan a concluir de que efectivamente no existe tal demencia es que yo yo te lo digo honestamente a mí me encantaría saber en qué estado de salud está el señor Osandor ya y cuando te digo señor Osandor no que hablo en ironismo lo digo con mucho respeto yo quiero saber cómo está él quiero saber y que nos dé una explicación seria y concreta de qué pasó realmente con mi hermana pero acá tenemos una fiscal una fiscalía local tenemos una fiscalía regional tenemos una superintendencia de pensiones tenemos un compín tenemos un municipio tenemos una contraloría que contribuyó para que este señor lo jubilen y hoy día aparezca con demencia pero curiosamente el señor Osandor después que la PDI lo va a interrogar a donde hoy día se aloja que desconozco su paradero está con pañales hecho mirando al techo llamando a la mamá pero curiosamente 10 días posterior se dirige a otra región a firmar mandatos judiciales con puño y letra dentro de una notaría para que un abogado el cual tiene su oficina acá en Linares y un de acá lo represente en la causa de divorcio entonces yo le pregunto a la magistrada lele preguntame al fiscal regional bueno ¿qué está pasando acá? ¿sabes bueno del nombre del abogado? desconozco el nombre del abogado si no te lo diría la única cosa que sé que tiene oficina acá en la calle Rengo ¿porque de cierta forma participa también? yo lo es que te lo siento una mente tuve preguntarte en delante hace poquito rato que si nosotros creíamos pensamos que acá hay un ocultamiento yo lo que quiero saber yo solamente muestro lo he hecho lo he hecho hablan por sí solo y cada quien juzga como quiere juzgar yo lo que necesito saber es que el sistema me muestre a mí me explique a mí lo explique a todos a ti a mí a todos los linarenses a todos los que conocimos Catita ¿qué está pasando aquí? si este señor está demente ¿cómo anda firmando mandatos judiciales en otras regiones? si la fiscal dice que el hombre no puede declarar que lo sustente oye Camilo ¿y quién te diagnosticó esta demencia senil? ¿quién es el médico psiquiatra que como te nombré en delante que hay una supertendencia de pensiones me imagino que ellos tendrán doctores que terminen eso pero las primeras licencias se las daba otro funcionario municipal después de eso bueno posterior a eso según los antecedentes que tenemos nosotros hay una licencia otorgada por la psiquiatra Elizabeth Michez parece que se llama Michez ya ella le entrega un informe el cual después se lo muestran a la PDI donde le impidía a la PDI entregar declaración yo como te insisto nuevamente ¿pero dónde trabaja esa profesional? lo desconozco donde trabaja en la municipalidad lo desconozco ¿dónde trabaja Marcial? en la municipalidad lo desconozco si trabaja en la municipalidad o no sé entonces tú dices tú dices y te pones a pensar y de repente miras y le digo ¿cómo? ¿cómo? o sea, acá estamos por una muerte de una persona yo no ando luchando y te lo digo de verdad porque ya me sale el chilenismo porque me robaron el auto porque me quitaron el fondo porque me quitaron mi casa ando luchando estás entregando un certificado médico para que una persona no declare por la muerte que era su pareja ¿te das cuenta de la gravedad del hecho o no? no porque al tipo le robaron la casa le van a quitar el fondo no tiene que declarar por la muerte de quien era su pareja y tú le entregas un certificado médico entonces mi pregunta esta doctora no se dio cuenta fue suficiente la declaración que fue a dar de manera voluntaria o sandón con toda la cara rasguñada pero no fue llamaba atención no fue tema de duda él se presentó en forma voluntaria declaró lo que quiso y con eso la fiscalía se sustentó y se basó no, él ya vino aquí yo te digo honestamente desde el día uno el que parece víctima es él puesto que él carabineó lo acompañaba a contratar lesiones los mismos funcionarios que procedieron ese día los días posteriores lo llevaban de la mano a contratar lesiones te lo digo honestamente yo no sé quién es víctima hoy día si es mi hermana que ya se muerta haciendo daño de la familia o este señor que lo ha blindado a todo un sistema y que nosotros ahora parecemos como opresores como prácticamente por qué no decir los delincuentes que andamos buscando a este señor por cielo, mar y tierra en consecuencia que no es así lo que queremos es que el sistema lo explique todo este manto de irregularidades que se han cometido acá si acá un señor está demente que esté demente pero no antes diciendo o siendo demencia cuando no lo hay ese es el tema y eso es lo grave de acá que lo que han incurrido hoy en día en blindar a este señor es el sistema público las instituciones las cuales de una forma u otra todos dependemos eso es lo grave y no solamente para el caso de Catabasque sino para todas estas familias que están hoy día esperando respuestas y eso es lo penoso y lo grave Marcelo cachai la declaración del tipo por eso es lo que dijiste antes es que por eso te digo en la declaración no hay una línea de tiempo determinada antes, durante y después yo creo que en situaciones cuando tu pareja ya se muerta a 500 metros donde tú vivías con ella tú tienes que buscar el antes, el durante y el después y sin esa declaración tú como este investigador no determinas el antes, el durante y el después claramente esa investigación carece de sustento puntual y con otro término ¿cómo es posible que yo personalmente extrajera el recorrido del GPS al teléfono de mi hermana y curiosamente tengo los 5 días antes de la muerte de mi hermana y el día después el teléfono se movió todos los días pero justo el día de lunes cuando mi hermana estaba en su residencia y dicen las personas que estaban ahí los cuidadores que tampoco lo he mencionado pero lo voy a mencionar muy pronto porque nunca me he olvidado de ellos dicen que nunca salió y no registra movimiento pero si el teléfono registra movimiento en ese mismo radio al día siguiente a las 7 de la mañana y mi pregunta es ¿cómo ese teléfono registra movimientos a las 7 de la mañana? según el servicio médico legal mi hermana ya era cadáver como te digo otra duda más que el ente investigativo no supo responder que el ente investigativo que yo la investigación no supo aclarar y donde el ente investigativo me dice que mi hermana después de 5 días de lluvia donde la sensación trímica en ese camino yo te digo que no bordeaba entre los 2 o 3 grados estuvo 19 horas y después de 19 horas se quiso quitar la vía yo te digo algo una mujer en ese camino sin luminaria como estaba con esa humedad muere de hipotermia muchas horas antes de quitarse la vía Camilo vamos a hacer una pausa vamos a seguir conversando respecto de este caso en el próximo bloque vamos a dejar en evidencia que es un caso emblemático pero no es el único y eso es lo que preocupa hacemos una pausa comercial y vamos a conocer otro caso de una muerte no esclarecida y donde la ciudadanía de Linares exige justicia gracias 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 gracias